¡República Sonidera TV! ¡Señor Gallo! ¡Magia Caribella! ¡Nos dice así! ¡Vamos a pasar con algo duro! ¡Esta noche con la... ¡Canga! ¡Esta noche para todos los amigos del Club de Gallos! ¡Se vio para los cines! ¡Y Andaló! ¡Y su esposa! ¡Pasa la China! ¡Egrasas! ¡Sofie! ¡Se viene Rupa! ¡No me culpame! ¡Fíjame la cocina! ¡Este noche con tu culpame! ¡Fíjame la cocina! ¡Fíjame la cocina! ¡Ya llegó! ¡Poche la banda y se ponen! ¡Santa Marta! ¡Ese famoso Maguís! ¡Señor Gallo! ¡La culpa del cielo! ¡Garaje el santo te meto! ¡Señor Gallo! ¡Hay un santo de la ala! ¡La chica del pelo marrón! ¡Señor Gallo! ¡La culpa del cielo! ¡Señor Gallo! ¡La culpa del cielo! ¡Vamos a la muerte! ¡Señor Gallo! ¡Recorre a mi compadre! ¡Señor Gallo! ¡Señor Gallo! ¡La culpa del cielo! ¡Señor Gallo! ¡La culpa del cielo! ¡La culpa del cielo! ¡Echale! 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 ¡Maggie la cámara! ¡Granzi, Lucie, Eddy! ¡Puede! ¡Cucho por en Lima mía! ¡Cucho! 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 ¡Tenemos la mando! ¡Echale, Luz! ¡Échale, échale, 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 échale! ¡Y dice! ¡Sabroso! ¡Salud, Perdi! ¡Para Luisito Lucena! ¡Echa la taja Luis Tercero, Luis! ¡Muchas gracias! ¡Ahí viene el piano! ¡Ese piano es italiano! ¡Ay, el solo revito con sentida! ¡Ese piano! ¡Ese piano es cosita leana! ¡No! ¡Para el tio Ganderí! ¡Ya! ¡Piano como los italianos! ¡Ya se mete el tio Ganderí! ¡Ese piano es cosita leana! ¡Salsa de y marco! ¡Piano, piano como los italianos! ¡Salsadín de la cara citelario, muchos gritos! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ese maquis, muchos gritos! Piano, piano como los italianos Esos viajeros en pueblo Vayan a Chalco Esos pianos italianos Es italianos Con la gente de Chalco Producimos San Junitas De hecho la comitiva de David Y todos sus chamejos Migallo 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 Solito tromando Migallo Arranca Hichadón Migallo Maramadine Esos hacía Chico Manos Producimos San Junitas Venga 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 Estamos en la parte de Magia Caribeña, ¿cómo es que más? Ese Valle Marisela, el Germán de Marcos, el Salcedo, el Yellipo, el Chacán, 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 el Chacán. ¡Sexy! ¡Vuena César! ¡Vuena Serrita con la... ¡Vaya perroquita! ¡A cuarosa de las chicas del gabacho! ¡Sonrisa! ¡Sombroso! ¡Migallo! ¡Ya lo vives con Moby Porea! ¡Migallo! ¡Migallo! ¡Selizo a Tremonti! ¡Migallo! ¡Arranca! ¡Migallo! 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 Los Infer focarables de Santamara Cortadito Ya podemos salir Machuist Nante Sofiana Garajes Si a Mosca pequeño ¡Migallo! 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 ¿Migallo! Isabelلة ¿Migallo? ¡Migallo! ¿Cómo que no? ¿Y dice? Esta noche me meto en tira La madre Yo te soy de mi llena Y lo que le puse la Salud a los banderas Que son presentes Por la lluvia de regla Viene de convierte A mucho gusto ¿Se va? ¿Vaya, tírenme, maíz? ¿Se va? ¿Vaya, tírenme, maíz? 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 No olvides suscribirte y activar las notificaciones.